Hola chicos como estan yo soy Yagochoa y el dia de hoy les traigo un video de visuales que te ayudaran a dormir en pocos minutos asi que comencemos con el video Bueno chicos como primer sonido utilizaremos este resorte Vamos tu solamente enfocate en el resorte ¡Como! ¡¿Di Di 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 D! ¡¿Di Di Di Dí D! ¡Di Dí Dí Dí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, para el próximo visual utilizaremos la casita de Nemo Para eso apagaremos las luces Para que haga una mejor experiencia ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos para este trigger utilizaremos esta bolita con luces que en verdad da un buen efecto visual Vale, así que la prendemos y apagamos la luz Y ahora disfruten de este visual Y ahora disfruten de este video 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 Bueno chicos ahora para este último trigger vamos a hacer el portal de espuma Así que también apagaremos las luces Ponemos ahí y comenzaremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!